Vamos a bailar Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón En la camponeta y en rosa morada, tu madre y Santiago hay gente invitada Todos ya se mueven con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón En la camponeta y en rosa morada, tu madre y Santiago hay gente invitada Todos ya se mueven con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Esto es el pasito perrón, y queremos verlo a toda la raza bailando Esto hice Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron, así tu ilusión son, son Así tu perrón, ron, ron, así tu ilusión son, son Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brica de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo tiene el corazón La caponeta y el rosa morada, la marisa que hago hay gente invitada Todo ya se mueve con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brica de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo tiene el corazón La caponeta y el rosa morada, la marisa que hago hay gente invitada Todo ya se mueve con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Y otra vez, vamos a bailar Este pasito, el pasito perrón ¿Y cómo dice? Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión son, son 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 Y ahora todo el mundo por ahí, culebreándole Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Hey! Y ahora todo el mundo por ahí, culebreándole Y ahora todo el mundo por ahí, culebreándole